El show de medianoche con Bear. ¡Hola, hola, hola! Es hora de otro concurso de baile. Clix, la ruleta de los bailes, por favor. Para la próxima vez, deberíamos tener la ruleta en el escenario. Pero entonces no podría decir, Clix, la ruleta de los bailes, por favor. Y me encanta decirlo, así que dejemos las cosas como están. El concurso de baile de esta noche será de... ¡Danza Contemporánea! Y competiré contra... ¡Keysel y Harmony Ardilla! Por sus mayas, creo que han practicado bastante la danza contemporánea. ¡Da! Hacemos un tipo de danza contemporánea que llamamos la danza de las sombras. Bailamos de terras de esta pantalla. Tú harás lo mismo para tu baile. ¿Da? ¡Oh! ¡De acuerdo! Mmm... Como sabrás, la danza contemporánea es muy conceptual. Y nuestro concepto de hoy es las cuatro estaciones. ¿Cuál será el tuyo? Ah... Creo que... Creo que el concepto de mi pieza será... Esperando un milagro, porque Dios sabe que lo necesito. De la primavera al verano. ¡Vaya! ¿Cómo hacen eso? A esto lo llamo... ¡Pato! ¡Del verano al otoño! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y ahora? Mmm... ¡Otro pato! ¡Un pato! ¡Y otro pato! ¡Y este es un ganso! ¡Oh! ¡Del otoño al invierno! ¡Oh! 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 ¿Cómo lo hacen? Bien, este se llama Beb se rinde y solo come lechuga porque las artillas claramente ganarán. Este, la danza contemporánea quizás no sea lo mío, pero ustedes, las hojas y la nieve. ¡Vaya! ¿Nosotros? ¿Qué hay de ti? ¡Duh! La secuencia de la lechuga. Tu danza dice muchísimo al no decir... ...nada de nada. ¡Oh, bueno! ¿Qué puedo decir? Cuando eres bueno, lo eres y punto. Otra competencia de baile para la historia. Mis hermosas aves del cielo, peces del mar y todas las mascotas que hay en medio, nos vemos en el próximo programa. Pero por ahora, Beb tiene que volar como un pato. El show de medianoche con Beb. El show de medianoche con Beb. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.